Mi papá se no pasa en el bloque. Yo me refiero a tu día por la polémica diplomática del momento que involucra a un candidato presidencial, ¿no? Y que involucra también un apellido que acá en Chile conocemos bien. Tiene que ver con las declaraciones de Rafael Bielsa, que es el embajador de Chile en Argentina. ¿Qué es el hermano mayor Luis Marcelo Bielsa? Que lo sabemos, ¿no? Y es un hombre que, la verdad es que ha tenido algunas controversias anteriores. El año pasado se agarró ahí y pedía cartas con el Mercurio contra Jorge Burgo, ¿te acuerdas tú? Jorge Burgo había dicho que con el presidente de Argentina decían, oye, esta crisis en Chile se veía venir. Criticó también el tema de la vacunación, de la pandemia, del manejo del gobierno. Y ahí tuvo un intercambio pistolar bien duro con Jorge Burgo, un dirigente de la ADC, que se enfrentaron y de hecho se trataron de humoristas, comediantes y otras cosas. Pero la de ahora es mucho más compleja porque el fin de semana Rafael Bielsa, insisto, embajador de Argentina en Chile, tuvo conversación con dos medios internacionales, con dos radios de Argentina en rigor, y habló en duros términos, en durísimos términos, en contra de José Antonio Casas, quien calificó, entre otras cosas, de un tipo antidemocrático, anti-argentino, ¿no? Y derechamente una suerte de réplica chilena de Bolsonaro o de Trump, dando cuenta de ese perfil que algunos advierten. Una declaración que en su condición evidentemente generó controversia. Redaccionan la Cancillería de Canciller, también redaccionan desde Argentina, diciendo que en realidad son frases personales, no representan el sentir del gobierno argentino. Tenemos las frases para que ustedes las revisen y saquen una idea de la polémica del momento. Si uno toma como elemento de juicio las manifestaciones públicas, todo, todo puede cambiar, porque Cast ha exhibido su anti-argentinismo como una etiqueta, una etiqueta más de las frases que pronuncia. Entonces, desde decirnos que hemos robado históricamente territorio, que nos tenemos que dejar de robarle territorio a Chile, hasta todo tipo de expresión xenófoba, teniendo a la Argentina como objetivo, yo las tengo perfectamente registradas, archivadas, leídas, estudiadas. Cast es un personaje asimilable a estos estereotipos como Bolsonaro, como Trump, muchas frases fáciles de entender, muchas imprecisiones, muchas faltas de definiciones, y un discurso sumamente agresivo que pega en algunos lugares, que son lugares dolorosos para la sociedad, como por ejemplo el caso de la inmigración, y lo connota con expresiones que podrían ser de la calle, que yo voy a hacer una zanja en el norte para que no entren más extranjeros. Ahí están las declaraciones de Rafael Bielsa, insisto, un hombre que en algún momento ha dicho, yo no soy polémico, yo llamo a las cosas por su nombre, el tema es que no es cualquier persona, está en un cargo donde evidentemente la cosa es la diplomacia, mira, se entiende, solo en términos conceptuales, ¿no? Hay que cuidarla, y ahí insisto, Andrés Alamán, canciller chileno, dice inmediatamente, oye, esto es una insumisión inaceptable, desde el gobierno argentino, el canciller argentino que se llama Santiago Cafiero, entiendo que hubo una conversación anoche con Alamán, con el canciller chileno, y ambos acordaron que eran frases que venían a tono personal. El tema sí, va a pasar algo más, el tema es que es una controversia, es una polémica, las frases son duras, ustedes las escucharon, y eso fue parte de muchas cosas que habló en el fin de semana Rafael Bielsa, el polémico embajador de Chile en Argentina, hermano de Marcelo, que convengamos también, tuvo ahí algunos roces políticos, hizo ver que también el tema diplomático con los políticos no era muy dado, ¿no? Pues bien, yo por ese tema me las juego en tu día. Gracias. Muy bien, vamos entonces a profundizar en este tema, nos vamos de inmediato al contacto a esta hora con Heraldo Muñoz, él fue canciller, justamente el ministro de Relaciones Exteriores, así que en tal calidad, los saludo primero, Heraldo, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos ahí en tu día. Muchas gracias, Heraldo. Heraldo, en su experiencia, dos temas, dos preguntas en una. Uno, ¿qué le parecen las declaraciones que ha hecho Rafael Bielsa en tanto embajador? Y dos, ¿qué implicancias pueden tener estas relaciones, si es que efectivamente José Antonio Cácer se impone como presidente entre las relaciones entre Chile y Argentina? Bueno, yo creo que son declaraciones desafortunadas por parte del embajador Rafael Bielsa. Yo soy bielcista, pero del lado de Marcelo Bielsa. Pero creo que el embajador argentino en Chile se excedió, no corresponde a lo que hizo. Por cierto, yo tengo una opinión, yo creo que Kast es pinochetista, pero ese no es el punto. Aquí se trata de nada menos que el embajador de Argentina en Chile, y no puede estar opinando sobre asuntos internos y cuáles son las características, según él, y dicho públicamente, de los candidatos presidenciales. ¿Son peligrosas estas declaraciones, Heraldo? ¿Son peligrosas, diría usted? ¿Son peligrosas estas declaraciones? Más que peligrosas, yo creo que no le hacen bien a la relación bilateral entre Chile y Argentina. Violan las normas de la diplomacia, y por otra parte también violan el buen juicio que debiera tener un embajador. Por ejemplo, si yo como canciller tuviera al embajador de Chile en Buenos Aires opinando sobre candidatos presidenciales argentinos públicamente, como lo ha hecho Bielsa, yo lo llamaría por teléfono y le pediría al presidente o a la presidenta que lo removiese, o por lo menos, que se pudiera reprender a esa persona de manera pública. O sea, sanción de todas maneras. Y por lo tanto, a mi juicio, de todas maneras, y por lo tanto esta explicación que hemos escuchado desde fuentes oficiales argentinas, de que estas declaraciones habrían sido hechas a título personal, francamente no se sostiene como explicación. ¿Por qué? Porque un embajador no puede estar opinando sobre los asuntos internos del país donde está acreditado. ¿Así de grave entonces lo ve usted? No hay declaraciones de carácter personal. O sea, es que así de grave. Yo encuentro que son declaraciones muy desafortunadas, que no le hacen bien a la relación bilateral entre Chile y Argentina, que debiera ser óptima, debiera ser la más importante, porque somos países vecinos y compartimos una frontera muy extensa, es una relación compleja, con muchas dimensiones, y no se le puede agregar elementos de complejidad a una relación que siempre hay que mirar con mucho cuidado. Heraldo, ¿cómo está? Le saluda Ángeles desde el estudio. Quisiera preguntarle... Hola Ángeles. Hola. Quisiera preguntarle precisamente por las sanciones. ¿Esto es estándar, el tema de la cancillería, de los embajadores, en otros países, o cada país tiene sus propias reglas? Se lo pregunto a propósito de la sanción. ¿Cuál debiese ser, o cuál es la que esperaría, no, la embajada chilena? No, cada país tiene sus propias reglas y su propia manera de actuar cuando un embajador se excede en el desempeño de sus funciones. A mí me correspondió remover un embajador por haber hecho declaraciones muy desafortunadas respecto a la dimensión de la política interna en el país donde estaba representado. En otros casos no llegó a tal gravedad y simplemente reprenderlo, llamarlo a informar y expresarle que esto no podía volver a ocurrir es una manera alternativa. Así que esto depende al final de la cancillería argentina, no de Chile. Ya Chile dijo lo que tenía que hacer, dijo que esto era una intervención indebida en los asuntos internos. Lo es. Y yo creo que ojalá esto no llegue a escalar, porque eso sería aún peor. Muy bien. Heraldo, nos podemos dejar de aprovechar su presencia justamente hoy día en tu día para preguntarle cómo ve el escenario de cara a la segunda vuelta. ¿Cómo cree usted que Boric, porque supongo que ya usted, su partido, el PPD, también el PS, ya han manifestado, no es cierto, su respaldo al candidato Gabriel Boric, ¿cómo debiera ampliarse hacia el arco de la centroizquierda? ¿Tiene posibilidades de crecer? ¿Ve usted posible que la democracia cristiana o parte de ella terminen apoyándolo? Bueno, yo espero que todo el progresismo pueda apoyar a Boric en segunda vuelta, pero esto depende de él al final. Él tiene que, a mi juicio, saber sumar fuerzas, sumar no solo los votos de la candidata y los candidatos del mundo de izquierda, sino que apuntar también a los independientes, apuntar mínimamente a un 10% de aquellos que no votaron, porque recordemos que quienes votaron el día domingo es un monto inferior a los que votaron en el plebiscito. Por lo tanto, hay que atraer también a votar a esas personas. Y yo creo que entonces hay que hablar de los grandes temas, no solo de algunas cuestiones que son fundamentales, como salud gratuita y de calidad, como pensiones dignas, son cuestiones fundamentales, pero hay que hablar de seguridad pública, de violencia, de tener una actitud clara respecto a los saqueos, como eso afecta a las pymes, de la situación de la macro zona azul, de la delincuencia. Sí. ¿Cómo está? Lo saluda Francesco. Y le quería preguntar por una institución que parece que complica muchas veces al candidato. Acabamos de vivir un nuevo hito, el Partido Comunista, que lo saca al ruego constantemente José Antonio Kast. Habla al final del día del candidato de la derecha de que lo que se vive en Chile es una lucha entre la libertad y el comunismo, y probablemente va a ser el discurso durante toda la segunda vuelta. Y se lo pregunto justamente por eso. ¿Cuánto pesa ese partido? ¿Con quién usted también ha tenido diferencias? Entonces, ¿es un problema hoy el Partido Comunista para la candidatura de Gabriel Boric? Mire, yo creo que más allá de centrar la discusión en el Partido Comunista, lo que tiene que hacer, a mi juicio, Gabriel Boric, es ampliar los horizontes e incorporar a todos los sectores que quieren cambios, que quieren cambios profundos, pero con tranquilidad, con gradualidad. A mí me gustó la entrevista que hizo Boric una semana antes de la elección de primera vuelta, donde habló justamente de cambios estructurales con gradualidad. Porque eso es para lo que creo que el país está dando señales, que quiere cambios, pero quiere gobernabilidad también. Y eso significa que tiene que atraer a distintas fuerzas, a muchos independientes por lo demás, y la mayoría del país no tiene militancia política. Convecamos que hay fricciones, que al final del día siempre hay un tironeo con el PC, digo. Bueno, y por eso que, claro, exactamente, por eso que ayer yo creo que fue una señal interesante la que dio Boric al decir, mire, sabe, Jaue, que se quede como alcalde de Recoleta, porque necesitamos en el gobierno a personas con mucha transversalidad. Y bueno, eso ha originado una pequeña polémica, pero esos son, yo creo que, señales de que se debe atraer a gente que no estuvo en la candidatura de Boric, tiene que ampliar los horizontes y tiene que referirse a temas que efectivamente le inquietan a la gente, porque a las personas de a pie le interesa saber que va a haber una cierta certeza del futuro. Que habrá algo de tranquilidad. De todas maneras, Heraldo, lamentablemente se nos acaba el tiempo, le queremos dar las gracias por estar con nosotros aquí en tu día. Chao, Heraldo. Muy bien, muchas gracias. Un agrado conversar con ustedes. Muchas gracias, igualmente. Que esté muy bien. 8 de la mañana con 44 minutos.